muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis un mes más os traemos el informe mensual de star citizen para ver cómo ha avanzado ese universo persistente y a ver qué novedades nos han traído que han trabajado este último mes de agosto empezamos entonces con el equipo de inteligencia artificial el subequipo de combate y trabajando en mejorar ese comportamiento de la guía y para que sea un poco más realista en cuanto a lo que son los tiros en primera persona siguen trabajando también en el tema de las cajas de munición recargar esa munición y esos comportamientos asociados a todo esto además de todo esto han hecho una o han añadido una nueva funcionalidad para intercambiar las armas los npcs antiguamente tenían que desequipar el arma equipar otra arma y retrasaba mucho el flow de del momento bueno pues ahora pues se van a poder equipar y desequipar más por eso o sea cambiar de una a otra pues de una manera normal no además le da más capacidad a los animadores para hacer transiciones más suaves y bueno pues que se vea mejor más de esto están en una especie de fase de aprendizaje en la que se están informando en cuanto al combate real no para qué pues para añadir habilidades comportamientos de combate sinergias para bueno para que todo esto pues quede más más realista vimos la guía pero el equipo de naves en este caso bueno pues han hecho mejoras en lo que es el sistema de puntería por parte de los npcs básicamente un artillero alternaba entre dos estados acertar o fallar como chuck norris no andar y matar no pues eso es lo que tiene bueno pues lo que van a hacer ahora es cómo determinar no cual cual rápidamente el artillero es capaz de moverse hacia la localización donde está el objetivo y acertar entonces ahora el tema de impactar bueno pues va a depender también de la velocidad a la que se esté moviendo el objetivo y en la velocidad a la que esté la torreta respecto a él etcétera implica eso para el jugador bueno pues que si estás más quieto te disparan más y te dan más algo así parece que sencillo pero bueno al parecer pues no era así antes además de eso también ha hecho una pequeña mejora en cuanto a la ya a la hora de disparar armas que se carguen no armas cargadas esto bueno pues antes sencillamente disparaban ahora se pueden manejar este tipo de armas lo cual es es interesante para las armas de la idris y esto pues por supuesto aunque no lo dice específicamente pues está totalmente relacionado con escuadrón 42 pero bueno seguimos el siguiente equipo y a apartado social y puedo ha estado trabajando en crear una especie de documentación y de ejemplos para permitir a los diseñadores replicar las funcionalidades del maldito técnico del camarero entonces bueno esto pues una vez que se lo estudien y lo apliquen para permitir a lo que son a los diseñadores rápidamente poblar cualquier mundo no con personajes que sean interactivos capaces de vender diferentes tipos de bienes aparte de esto también se han hecho algunos algunas mejoras en cuanto a lo que son pues eso pues pero tal y como están ahora una parte de esto pues ese clásico error de que los personajes están de pie encima de las sillas que supuestamente ya habían aprendido a rectificar lo pero yo nada más que hago seguir viéndolos bueno pues lo que nos están contando es que tienen que ir arreglándolos poco a poco prefiero no es hacer doble clic y todos los npc ya están de pieza como que tienen que ir barriendo en cuanto a la guía en general bueno pues han añadido una funcionalidad de pausar el sistema de movimiento y volver a reanudar para qué bueno pues para las patrullas sobre todo por ejemplo una patrulla está dando una vuelta escucho o hay algo se para ir a ver si se cumplen las condiciones que cumplen pues puede darse el siguiente paso como por ejemplo ahí está ahí o atacar lo que sea y si no pues siguen dando algo que bueno insisto pues esto también estará directo y si simplemente relacionado con escuadrón 42 el equipo de animación ha estado trabajando por presento de estas cosas que ya hemos visto en lanzagranadas que vamos a ver en el próximo capítulo de inside star citizen dentro de muy poquito el tema de dejar cao a un enemigo también las armas nuevas y por supuesto pues todas las iteraciones que tienen que ver con los asientos de las naves capitales el camarero la inspección de las naves no supongo que cuando tú aterriza su nave en una o bueno en esto con total seguridad dentro de escuadrón 42 cuando tú aterriza su nave dentro del hangar pues viene gente inspeccionar qué tal está la nave bueno pues probablemente estas animaciones se pasen al universo persistente bien bueno pues más tramita más animaciones relacionadas con recoger munición etcétera todo esto que hemos comentado antes por supuesto pues están siguen trabajando en construir emotes y caras no para el personaje femenino pasamos ahora al equipo de arte de medio ambiente el cual ha estado usando este último mes en usar las nuevas tecnologías para traer piro 6 bueno pues ya está white box complete es decir está en la fase de white box completa todo lo que son las medidas y dónde están las cosas y tal ahora mismo están colocando las texturas del suelo los objetos y usando esa lógica de repartir rocas no que tiene su trabajo aparte de ese nuevo esa nueva herramienta no que tienen como ese pincel no para pintar una vez que los biomas y los diferentes pinceles que han estado probando ya esté terminado pues básicamente va a ser bueno basta estaría lista básicamente lo cual bueno pues también nos lleva ahora a piro 5 que estaba ya hecha pero sus lunas están en producción ahora mismo las están bastante contentos porque son capaces de coger una nueva luna y volverse locos ahí a hacer cosas con ella ya que con esta nueva tecnología bueno pues tiene una buena oportunidad no para ver qué son capaces de hacer qué cosas diferentes y cómo de rápido bueno de esta nueva tecnología no la de él de pintar las rocas y cosas así implica que no sólo vamos a tener mejores visuales sino que además van los planetas y las lunas se van a crear más rápido aún que bueno pues ya se aceleró bastante el proceso con respecto a las primeras versiones allá por la 3.0 pero la realidad es que por pues ahora van bastante más rápido y con esto pues irán más rápido todavía lo cual pues mucho mejor hay un pequeño inciso por mi parte y es que me alegra ver estas cosas porque se rumoreaba dentro de sus propias charlas que a lo mejor la mitad de pairo no llegaría a ver la luz porque bueno se supone que piro llega o pairo piro llega a finales de este año para navidades tenemos un nuevo sistema ahora que esté completo o sea que esté seguro que completo no va a estar pero pero bueno estaban diciendo que se van a dejar la mitad de los planetas y que ya verían que harían y tal y ahora pues parece que están avanzando a buena velocidad lo cual bueno pues me anima eso como y siguiendo con el equipo de medio ambiente bueno pues también están trabajando en actualizar las planetas y las lunas de stanton con esta nueva técnica no también esto va a añadir a que sea que en cuanto al ordenador pues que no vaya mejor no que tenga menos carga etcétera bueno están ahí actualizando lo que ya tienen se supone aunque es una frase así solitaria que están haciendo mejoras o están progresando en cuanto a la investigación y desarrollo de crusader cómo llegar cómo llevar por fin ese gigante de gas a la vida aunque también viene de mi cuenta a mí me da la sensación de que esa frase está ahí para callar bocas pero no es muy realista pero bueno ahí están en el cojo lo dicen yo os lo traigo pasamos ahora al equipo de arte subsección de naves bueno pues empezamos con el equipo de eeuu el cual bueno pues ha estado trabajando por fin ya en las fases finales de la cruzader mercury la mercury star runner que estoy esperando como agua de mayo no como se suele decir por aquí bueno pues hay muchas algunas de las áreas que ya están en flight ready ya están listas ya para estar para para volar incluyendo pues los mapas de daño la geometría de mapas de daño esto en cualquiera sólo está terminado del todo porque bueno pues tienen que trabajar en algunos sets de pintura diferentes en cuanto a los diferentes daños que puede recibir la nave etcétera algunos detalles extra en cuanto a las en los interiores las funcionalidades de lo que son los tableros no los mandos que vamos a encontrar dentro del tema de los botones total faltan faltan cosas pero está ya va bastante bien también van a incluir un control independiente de energía en cuanto a diferentes sistemas el tema de armas etcétera cada uno de los sistemas está planeado bueno pues que permite a los jugadores que veamos el tema de identificar si el daño ha ha producido un daño en el sistema de energía de ese sistema en concreto no sé si me he explicado pero vaya esto va a ser una funcionalidad un poco más puntera no con aprovechando la nave nueva inciso por mi parte las últimas hace muy poquito ha preguntado un backer no preguntó por el tema de la nave que cómo va estilo otro y le respondieron que estaría para el q4 no sería para el último trimestre para la gente se ha echado las manos a la cabeza porque esto podría suponer un potencial retraso pero seamos realistas en teoría entra en este parche este parche debería de entrar a finales de este mes ningún parche ha sido así puntual más o menos tienen un mes de retraso en cuanto al tema de los parches probablemente muy probablemente que atemos este parche en octubre y eso implica bueno pues que al fin y al cabo pues que llegaría a la mercurista runner en el último cuarto del año no porque ya octubre es el último cuarto para es un poco por darle un poco de sentido esa información que está corriendo por ahí y la gente se está echando las manos a la cabeza bueno sigamos el equipo de reino unido sigue trabajando en cuanto a la cruz a ver pues la hércules no dan ahora mismo centrándose en el tema de las áreas de habitacionales y la están llevando ya el estado final de arte lo cual pues perfecto también están haciendo progresos en cuanto al ascensor de la zona de carga los pasillos que conectan el puente con el resto de la nave el tema de las cápsulas de escape lo que son las taquillas y otros otras zonas de componentes además de todo esto la serie de 100 y de origen está muy bien son como naves iniciales más ligeras que me parece que muy interesantes bueno pues están ya en cuanto al arte están completadas ahora mismo están entregadas a otro equipo para empezar ya a ver si ya se termina pero están prácticamente terminadas ya y en cuanto a la recientemente desvelada experia talón pues también está en la fase final de arte y está recibiendo pues los últimos detalles así que bueno pues tengo muchas ganas de ver esa nave en acción seguimos con el equipo de arte en este caso con el tema de las armas bueno pues siguen trabajando en la escopeta del ring br2 que también bueno pues ya ha recibido esa fase final de estar prácticamente terminada incluido esos niveles de detalles estás más lejos más cerca etc la belring gp 33 el lanzarranadas del cual vamos a hablar en el próximo inside star citizen bueno pues ya ha recibido una atención adicional no para el tema de la munición que prepara etcétera que más también la granada mk4 lo que sé ya está la granada para lanzarla bueno pues también ha sido actualizada para algunos indicadores visuales y para el tema de si está cocinada o no esto estar directamente relacionado con lo que vimos el otro día con el tema de lanzar o no lanzar granadas que ese sistema lo querían arreglar y lo querían actualizar para el cocinar una granada significa que tú la coges si la granada explota a los cinco segundos a los siete segundos pues tú la coges y esperas cinco son de manera que cuando la lanzas pues prácticamente al lanzarla toca suelo y explota de manera que no le daría tiempo al enemigo no daría tiempo a tu objetivo a escapar de esa granada no eso es lo que es cocinar una granada bueno pues están haciendo indicadores visuales lo cual pues pues mola bastante también sigue trabajando os acordáis no que tenemos enseñamos también hace algún tiempo algunas torretas de defensa automáticas que se iban a meter en más estaciones de las que encontramos habitualmente bueno pues ya están en fase de grey box lo cual pues indica que así casi ya hechas le falta un par de cosas más también están trabajando en torretas de misiles y bueno asegurándose de que las métricas y todo el tema pues diferentes tipos de misiles encajen correctamente que avanzan bueno progresan adecuadamente como en el colegio vamos ahora al equipo de audio que ha estado trabajando en bastantes cosas en principio bueno pues todo todo lo que acabamos de comentar pues en su audio no esa escopeta el lanzagranada las granadas tema todo eso aparte están empezando a el tema de los música ambiente para las próximas zonas de cargo y refinería y bueno pues son zonas que van a estar como con mucho follón no de una zona industrial no pues ese esa sensación de que hay negocios de que hay movimiento etcétera bueno están trabajando en ello además de esto en tema de lo que es la música están trabajando en crear la de mejor manera de manera que se mejora la transición entre la música de basada así en general o la música de gameplay en concreto y que la música estándar normal a la música de combate pues que no sean cortes muy 8 no hay que se va sea un poquito pues pues más a parte de todo esto bueno pues han hecho mejoras en el tema de las pisadas para mejorar el audio de dependiendo de la superficie en la que mejora el audio dependiendo de qué superficie sino que mejoran el audio en general y se va a vas a notar mejor pues el la pisada en diferentes superficies que más todos los sonidos relacionados con la origin 100 no la serie 100 de origen bueno pues todo lo relacionado con ello los motores el interior etcétera además de todo esto bueno pues están trabajando también en algunos sonidos del daño interno de la nave también están mejorando también el tema de las granadas ya que bueno al fin y al cabo las granadas se van a poder lanzar y no lanzar bueno pues eso todo lo relacionado a todos los sonidos relacionados con las granadas van a ser mejorados y actualizados también estar en proceso esto me parece muy interesante muy bien estar en proceso de añadir un audio que te avise o que de manera que tú identifiques que te están dando en la nave no es algo que vemos no te están disparando y te avisa la nave tradice te saltan los escudos pero de una manera como bueno pues más clara si pierdes un ala o un motor una parte de algún arma bueno pues que todo eso puedas también escucharlo y saber claramente que te ha pasado aparte de esto bueno pues están haciendo una serie de equilibrios en cuanto al tema de sonido para dar diferentes tipos de superficie y algunas que se escucha fuerte o estarás muy flojo bueno pues eso trabajo del equipo de arte y también por último están haciendo algunas mejoras en lo que es es él la implementación del sonido con una nueva herramienta y esto bueno pues básicamente lo que va a intentar arreglar son esos problemas de memoria relacionados con el audio que bueno que no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez a mí sí que de repente el audio del juego pues se pierde a lo mejor la música sí sigue pero el audio del juego pues se pierde no visto es un problema pues pues de ellos también hay muchos problemas y bugs relacionados con el foip y el boip que también están siendo arreglados así que han estado ocupados durante todo este mes pasamos con el equipo de back-end services el cual bueno pues ha estado trabajando en un mogollón de cosas muy técnicas básicamente bueno pues por ejemplo el servicio este de pasar dinero a la gente antiguamente estaba siendo ejecutado por hablar de una manera transparente bueno pues de un mal estaba siendo ejecutado basto entonces ahora lo que están lo han toquiteado un poco para que funcione de una manera más y tire menos de la estabilidad del servidor que tire menos del propio servidor para que sea más viable más estable y esté más optimizado ese es el resumen en cuanto al sistema de maya que bueno esa es la traducción literal se refiere al sistema de carga de meshe creo que está directamente relacionado con el server meshing que es esa fundición de servidores pero bueno la cuestión es que están haciendo cargas de estrés para ver si aguanta y no aguanta igual pues por ahora todo va según lo planeado además de todo esto pues se ha finalizado una gran cantidad de trabajo de código de red de bajo nivel esto incluye el inicio apagado del sistema de red del inicio del trabajo principal no en el servicio de este server meshing no de o de esta variable de meshing incluye también conexiones directas en lugar de enrutamiento global a través del enrutador de difusión que actualmente se encuentra en la fase de prueba y ajuste bueno pues que están ahí trabajando a tope pero lo que está haciendo el equipo de vaquen miedo me da el de ingeniería bueno pasamos al siguiente equipo que es el de personajes por parte de este equipo bueno pues han estado trabajando en algunos cascos nuevos ítems para objetos para los suscriptores también una armadura nueva con su nueva marca etcétera además de una serie de objetos estacionales de las cuatro estaciones a muy probablemente se refiera pues a cosas lo que sé para navidad o halloween y cosas también están trabajando en temas de nuevos uniformes que llevarán los npcs que también va a incluir pues todo lo que es la ropa de la gente que andará por horizon no en la zona de aterrizaje de shader además de esto pues los artistas conceptuales están trabajando algunas variantes de materiales para cosas que están por llegar por supuesto pues arreglando bugs de algunas cosas que están y otras cosas que de eventos que están por llegar y lo dejan no dicen nada al respecto ya sabéis de todas maneras que se acerca a octubre y aquí está intergalactic airspace expo donde hay un free fly y se pueden comprar muchas naves que normalmente no etcétera o sea que bueno muy probablemente se refieren a eso pasamos al equipo de ingeniería subequipo de físicas cual me parece muy bien porque las físicas de este juego son un problema y vamos a ver quién que ha trabajado voy a intentar explicarlo lo mejor posible y antes de comenzar bueno pues deciros que un actor no el actor es pues un personaje npc o un personaje jugador no dicho esto pues en agosto el equipo de ingeniería ha agregado soporte para las cuadrículas de las físicas que están basadas en sdf y conjuntos de sdf marcando la cuadrícula interior para sdf en el compilador de recursos y calculando la fuerza g para todas las entidades de actores que se encuentran ahí también han agregado un cálculo separado de colisión de fuerza g a la entidad del actor también nuevos modos de visualización para ayudar el desarrollo inspeccionar y modificar las propiedades de las entidades estáticas y rígidas también han agregado la opción de exportar geometría en voxeles de bits a través de la configuración de malla guardarla dentro de cgf cuanto a temas de optimización están trabajando en el tema de los voxeles de bits de rc que tiene muchos subprocesos múltiples y bueno pues ahorrando esto mejorando esto ahorran unos cientos de bytes en cada una de las instancias de el cp physical entity y mejora la ubicación de la caché al reordenar cada uno de los miembros bien ahorran 4 bytes por instancia de marcador de posición físico deshabilitaron la validación de depuración en la versión final movieron la geometría grande un depósito dedicado durante el llenado de la cuadrícula mejoraron el cálculo de cajas de árbol de voxeles de bits mediante el uso de bloques en lugar de voxeles individuales y recorridos de árboles optimizados en controles de cuadrícula es decir que están haciendo cosas muy chungas y muy buenas para nosotros bueno la cosa no acaba ahí porque pasamos ahora al equipo de ingeniería pero el de sistemas este equipo de sistemas ha agregado una api al controlador de crashe es del juego lo que permite el volcado de datos en cuanto a los perfiles decir esto les ayuda a analizar pues lo que estaba haciendo el sistema un poco antes de encontrarse bueno pues con ese punto muerto y bueno pues esto les va a permitir saber un poco mejor porque estaba pasando por último y a modo de ultra resumen han estado trabajando intensamente en el tema de los problemas de memoria y progresan adecuadamente están haciendo mejoras con el tema de tanto en windows como linux están siguiendo un poquito de ver que cuál es el problema y sencillamente bueno pues tan que han hecho algunos pequeños cambios obteniendo mejoras y siguen en ello bueno pues seguimos con el equipo de ingeniería pasamos al subequipo de renderizado del cual sigue trabajando en el gen 12 no que sabéis que está directamente relacionado con vulcan además de esto bueno pues siguen trabajando también en la niebla volumétrica que bueno pues que han hecho una serie de han tocado aquí y allá pues para que no haya tantísimos problemas con la memoria relacionado con ello además ha solucionado también algunos problemas de memoria valga la redundancia en cuanto al alfa 3.10 con algo que pone que han hecho también han estado trabajando dentro del tema de las atmósferas y cómo funcionan el ray marching que no ray tracing es bueno pues el rey me al final el cómo acceden los rayos no iluminación etcétera bueno pues a través de esa atmósfera del planeta y ha establecido una especie de contexto de atmósfera en general no para evitar pues acceso a algunos recursos a nivel global según ellos son su propia explicación esto hace que sea más fácil y seguro reutilizar el código compartido la cuestión es porque están hablando ahora de atmósferas otra vez y tal y es que están haciendo una investigación y desarrollo del tema de las nubes volumétricas y los planes y experimentos que están haciendo no para el planeta de crusader actualmente se ha completado la configuración inicial para el entorno de renderizado de nubes volumétricas además se ha reestructurado el código para permitir que se compartan la atmósfera del planeta y los sombreadores los shaders de las nubes volumétricas esto pues se puse hizo en su fase inicial y los resultados del ray march no de cómo se atraviesan la iluminación zeta de las nubes a dos fero unificada del ray marcher marcas está trabajando pues en cómo inciden la iluminación en todo esto cómo pasan etcétera el equipo además ha realizado mejoras en el rendimiento del mapeado del desplazamiento del terreno y optimizado el analizador del shading del sombreado para mejorar los tiempos de respuesta y editar el código pues que del shader no para que vaya mejor y por último para terminar de estresarme aquí viene este galimatías atentos finalmente el equipo de ingeniería ha implementado variantes de interpolación de spline bicúbica rápida y catmull rom spline para datos de textura de 2 a 4 canales optimizaciones adicionales de evaluación de splines bicúbicas se hizo un pase de sombra del terreno planetario y solucionó el problema de precisión del tiempo en la animación de las nubes pues eso ha quedado claro pasamos al equipo de características subequipo de gameplay bueno pues este equipo ha estado trabajando esencialmente en arreglar un montón de bugs que salieron en la 3.10 cuando salió bueno de hecho los bugs arreglados pues son los de la 3.10 1 también han estado han completado en principio la primera el primer pase de convertir todas esas pantallas que hemos encontrado como que encontramos por el universo persistente bueno pues pasarlas a building blogs no antes estaban en flash pues pasarlas a building blogs de manera que sea mejor y tal cual ahora eso sí esto es el primer pase por nos falta faltan más pases algo curioso o que me ha llamado la atención es que el equipo también está trabajando en lo que es la profesión de transportista de carga dicen que van a hacer que tenga mucho más sentido y que bueno pues las aspiraciones del equipo son que sean más interactivo y bueno pues y al cabo más estimulante lo cual bueno pues veremos a ver qué es lo que nos traen bueno pues dicho por sus propias palabras es muy interesante o yo creo que lo es al menos dice que los transportistas de carga finalmente van a necesitar vigilar su carga tienen que verificar que está estable y en buenas condiciones mientras realizan ese viaje los transportistas principalmente deberían verificar cosas como la temperatura por ejemplo no mientras transportas alimentos otros transportistas experimentados pues pueden necesitar verificar la estabilidad de los envíos volátiles como por ejemplo ese contáneo no cuando esté ya filtrado quién sabe bueno creemos que o creen mejor dicho que el nuevo diseño va a ser una gran actualización para la profesión y esperan ver las reacciones de los ciudadanos cuando esté en línea pues pues puede ser muy interesante o puede ser una patada en los jugadores a ver a ver cómo termina de esto bueno pues además de ese trabajo a este equipo está trabajando un nuevo sistema de reputación los ciudadanos pronto tendremos una puntuación de reputación que cambiará a medida que vayamos haciendo misiones o tareas alrededor nuevo por el universo este sistema va a permitir a nosotros los jugadores obtener ventajas a través de esa reputación y se va a vincular pues a las ventajas pues de los jugadores también agregará soporte para las organizaciones y sus clasificaciones el equipo también ha creado un nuevo servicio para realizar un seguimiento de la reputación de modo que no retroceda cuando haya una nueva compilación no un nuevo nuevo parche que se borren las bases de datos bueno pues que por lo menos el tema de la reputación se mantenga lo cual bueno pues puede ser interesante pero pues seguimos avanzando y pasamos al subequipo de vehículos el cual bueno pues ha estado parte de agosto no pensando bueno pues qué cosas se pueden necesitar no para los vehículos cosas sencillas como por ejemplo cuando llamas un vehículo en tu terminal pues en dónde está no pues para que te indique más claramente en qué terminal está por si se te ha olvidado no sé si hemos ha pasado vosotros pero a mí me ha pasado que alguna vez que dice está en el hangar tal me hago otra cosa de por medio y cuando vuelvo digo ostras en qué hangar estaba y buenas cosas así no pues indicarlo de una manera más clara además están trabajando también en en una característica que sería iluminar no con ese subrayado clásico en las entradas de tu nave puertas escaleras ascensores bueno pues para que pues para la gente que se compre una nave nueva o que no sepa por dónde se tiene que acceder pues para que lo tengan un pelín más claro no tampoco lo veo mal siguen haciendo trabajos en el tema de el acoplamiento entre naves y naves con estaciones bueno pues se están trabajando en la interfaz y aparte bueno también están haciendo bueno pues mejoras en cómo lo haría de manera automática aunque también están pensando en las maneras de cómo hacer para que lo haga el propio jugador para que sea más sencillo todo no están trabajando en ello por último por parte de este equipo una frase un tanto curiosa no que han estado probando como clientes no jugadores o headless no dicen sin cabeza pero entiendo que es que no manejados por que no es algo que el jugador no está o algo así bueno están haciendo pruebas de cómo aterrizarían por esos túneles no de las zonas de área restringida están viendo cómo hacerlo de manera automática para que bueno pues fluya no con el resto del juego puede ser puede ser que tenga que ver con el hecho de que supuestamente en el futuro cuando tú te desconectes tu nave debe de volver bueno tu personaje debe de pilotar hacia el punto más cercano a no ser que te hayas desconectado desde dentro de tu cama quieras permanecer ahí exactamente a lo mejor van por ahí los tiros a modo de que tu cliente o tu nave tu personaje está conduciendo y si tiene que entrar en el orvil claro qué pasa si se mete directamente en una zona de área restringida bueno pues hay follones no entonces bueno pues a lo mejor va va por ahí los tiros sería bueno está bien que trabajar en eso al fin y al cabo es una característica necesaria y que va a ser implementada o estaba prometida que fuera implementada así que bueno pues nada seguimos avanzando y llegamos al equipo de gráficos pues este equipo ha estado trabajando muy fuerte en pasar o centrarse en pasar todo lo que es el código antiguo de renderizado a el código nuevo de gem 12 cual pues está haciendo pues lo más rápido que pueden y ahí están liados unos de estos sistemas ya han sido actualizados han sido convertidos no como por ejemplo el tema de la renderización de las nubes de gas las máscaras y las sombras y bueno algunos algunos ambientes en concreto además de esto estos shaders están siendo limpiados para eliminar esa dependencia innecesaria con alguna con algunos cpu no era que van a dejarlo para que bueno que tire menos de cpu y entiendo que más de gpu haciendo que nuestras gráficas trabajen más que para esos dan por último por parte de este equipo siguen trabajando en el shader orgánico de manera que se integre mejor en los diferentes biomas y bueno y que quede bien así que bueno pues están trabajando en ello cuanto al equipo de diseño de niveles bueno pues siguen trabajando en estas nuevas paradas de descanso los nuevos interiores asegurándose de espacio suficiente para futuras expansiones y además están trabajando en horizon en la zona de aterrizaje de crusader que pasa recientemente ha pasado de white box a grey box parte de ellos no hay nada más pasamos ahora el equipo de iluminación el cual ha estado usando este último mes bueno pues para dar los toques a estos módulos de carga y descarga no que van a implementar dentro de muy poquito bueno pues todo el tema de la iluminación interiores las localizaciones dentro de las naves las tiendas exteriores otros módulos etcétera bueno ya sabéis todo iluminarlo todo para que quede bien realista y que esté bien además de todo esto están haciendo un trabajo preliminar en horizon la zona de aterrizaje de crusader que bueno me sabéis acaba de pasar a grey box y normalmente todavía no hay iluminación de por medio pero se están asegurando de que no haya problemas en cuanto al performance no al rendimiento porque bueno dónde van a estar colocados cuál es el sitio teniendo en cuenta dónde va a estar y intentando imaginarse y evitarnos los problemas potenciales que podrían surgir bueno pues están ahí han empezado a trabajar un poquito aquí y allá además de todo esto pues están en investigación y desarrollo de cómo mejorar el tema de la iluminación en cuanto a las llamadas a las con calls no las llamadas entre jugadores pero pues eso es bastante autoexplicativo siglos están trabajando en esa iluminación pasamos ahora al equipo de narrativa el cual volvemos a estar trabajando pues en lore en general que lo van colocando ya sabéis semanalmente en la página web de rs y también han estado trabajando y ayudando al tema de ahora y son para ver los detalles procesos también están ayudando para nuevas misiones y contactos contratos entradas en tu diario etcétera bueno para el 3.11 pues también están trabajando en algunas líneas también en cuanto al tema del camarero y los próximos vendedores que van a usar ese sistema así como bueno pues el tema de incluir están viendo planes no para expandir las misiones e incluir nuevo contenido no pasamos ahora hablar del equipo de props que el cual ya sabéis que bueno pues se dedica a vestir no con cosas objetos el universo bueno pues sencillamente están trabajando en estas nuevas zonas de carga que vamos a ver inminentemente o dentro de poco vamos a dejarlo ahí han terminado las consolas el material los materiales que vamos a encontrar alrededor y en la maquinería pesada que va a haber por ahí bueno pues un poco tal también están haciendo están trabajando en los diferentes contenedores de carga que vamos a ver han añadido marcas nuevas también bueno pues van a vestir un poco más el contenido de estas zonas aparte de esto bueno pues están trabajando en la conversión a building blocks de algunas de las pantallas bueno esto están trabajando con el otro equipo que hemos comentado hace muy poquito así que bueno pues trabajan codo con codo ya que al fin y al cabo esas pantallas tienen que ir dentro de un marco no bueno pues el equipo de props son que lo hace también y algo muy 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 he dicho que muy pues muy interesante que para mi gusto que es una nueva serie de cajas para las cargas volátiles bueno bien qué significa esto bueno pues existen tres tipos hay ex y ahora mismo tres tipos de visuales únicas no para reforzar reforzar el gameplay del juego el tema con el tema de las cargas así que bueno pues estas cargas diferentes que van a ir dentro de otras cajas para rellenarlas no sé me parece un detalle solo es un detalle pero me parece algo interesante también el equipo de props está dándole soporte a la característica de empujar y tirar lo cual bueno pues yo creo que va a estar bastante bien el tema de la carga y descarga de objetos ya nos va tiene pinta de que ya no va a ser mágica y vamos a tener que hacer carga y descarga real de hecho bueno esa ayuda que está haciendo el equipo de props es que bueno pues hay algunas carretillas y cosas que están diseñadas como props que son objetos estáticos y bueno pues están trabajando no para darle un soporte técnico para que bueno pues para que esos esas carretillas o esas que pues puedan ser empujadas y tiradas es decir bueno pues ya sabéis pasamos ahora a hablar del equipo de interfaz el cual pues ha estado trabajando con la mayoría de los equipos que tienen algo que ver con cosas visuales y han estado muy liados bueno pues por ejemplo con el equipo de actor feature team el equipo de características de los personajes bueno pues han estado trabajando en y puliendo ese personal inner thought system lo que viene a ser tú cuando le das a la efe y mira puedes usar cosas ese inventario que tenemos etcétera bueno pues han estado trabajando en ello para tanto para el universo persistente como para escuadron 42 además están trabajando en nuevos conceptos para la tecnología holográfica no que se va a ver dentro de los vehículos y en las zonas de carga entonces bueno pues están trabajando junto al equipo de medio ambiente para para que eso pues tengo para que esté mejor para que esté bien para que sea jugable algo súper mega ultra interesante para mi gusto también es que están trabajando en el nuevo diseño para el star map bien bien porque le hace falta no es que funcione mal el que está pero me parece un poco putre o poco funcional no lo sé lo veo regular la cuestión es que están trabajando en un nuevo pero ellos mismos ya dicen no tienes que esperar que salga pronto en plan relájate porque estamos 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 en ello así que hasta el año que viene mínimo la cual que como saben que es importante bueno pues van a estar están trabajando en ello punto y esto es lo único que dice por último están trabajando en una nueva tecnología de canvas slicing que básicamente les permite al resto de equipos no pues tener un poco más de margen en cuanto añadir cosas de interfaz de 2d y 3d no pues para que no estén ellos tan sobrecargados y los otros pues tengan un poquito más de margen por último ahora están trabajando en el tema del sistema de color dentro de esas interfaces que bueno la idea de esto no es que tu interfaz sea rosa porque tú quieres sino que se ajuste como ya sabemos no según las necesidades así que bueno pues ahí está pasamos por último pero no menos importante el equipo de efectos especiales bien pues este equipo está trabajando este último vez bueno pues en la zona de las refinerías mejoras también a esas especie de crisoles de metal fundido no que vamos a encontrar dentro de las refinerías pues todos los efectos especiales que giran alrededor de eso también ha estado trabajando y haciendo mejoras en el tema de las naves capitales específicamente en la manera en la que el daño se avanza no a través del casco como que claro no es una nave pequeña tiene que ser tiene que ser espectacular la verdad bueno están trabajando en ellos también siguen trabajando en la propagación del fuego y en ese prototipo que ya hemos visto varias veces lo cual pues me parece me parece muy interesante ahora lo que están ya no sólo que funcione bien sino que esa sincronización con tanto con el servidor como con otros jugadores pues sea la adecuada ya sabéis que la sincronización es ahora mismo un poquito está un poco es la asignatura pendiente no ahora mismo bueno hay que apuntar hay que afinar más no es que no funcione es que funciona regular nada más y bueno por último están trabajando en algunos conceptos en cuanto a los escudos de las naves el cómo se ven esos impactos como te los muestran a ti en cómo baja la vida de ese escudo no y por último también algunos efectos especiales en cuanto al quantum travel llamas y caballeros con esto hemos terminado este informe mensual interesante no brutal ha sido algo en plano dios que de cosas increíbles no pero si han tocado me llama la atención especialmente bueno pues por supuesto mi mercury tengo ganas de que salga los avances en los planetas que son interesantes de piro también es de mejorar la profesión de carga y de esa de transportista no porque actualmente bueno pues está bien tiene sus defectos también tiene sus virtudes pero pero bueno hacerla más realista no darle ese toque de minijuego no que también un poco pues para que sea más entretenida no no sé me parece muy bien puede están trabajando en cositas interesantes así que nada pues ya me decís que pensáis vosotros me lo ponéis en los comentarios ya sabéis suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de todas las novedades de star citizen pues se despide el ciudadano anubis y nos vemos en el universo chicos chao y Gracias por ver el video.